La humildad es lo primero, no olvido de donde vengo y me voy a confesar Que al principio no fue igual, el querer y no confiar Día a día se me va, está feo tener hambre y no acaban las tortillas Crecí rodeado de cholos, muevo un jale y no estoy solo He crecido como pocos de manera literal En Culiacán, mis terrenos, Los Ángeles y San Diego cuando voy a trabajar Bebé Líquiz pa' comprar, un Corvette para pasear El tiempo libre que tengo no me gusta exagerar Contra los tengo los dedos, mi compadre tormenta